¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Son los que se quedarán sin galardón. Así como hay quienes piensan que en las religiones espiritualistas los funerales deberían ser unas ceremonias alegres, algo semejante, pero al contrario, puede pensarse de las entregas de premios en un sistema democrático. Utilizarlas para un acto festivo y rimbombante quizá tenga un punto de humillación para los no premiados, que son la inmensa mayoría. Podría, en cambio, organizarse una especie de ceremonia triste, a la que los premiados no asistieran para no empañarla con su regocijo, en la que la música más alegre fueran unas cigurillas, y en la que unos a otros nos rezáramos algo así como una letanía. Otra vez será, otra vez será, premio al mejor director, otra vez será, premio a la mejor actriz, otra vez será. O podría plantearse algo totalmente opuesto. Una gran fiesta de consolación para los no premiados, a la que también se prohibiría la entrada de los premiados para que no hiciesen de menos a nadie con su soberbia. Una fiesta que fuese una verdadera francachela, una fiesta lujuriosa y cachomba, con mucho alcohol y porros y cócara para los que lo hubieran en el estero. Y muchas mujeres hermosas, y hombres igual de hermosos, y además divertidos, inteligentes y fuertes, en la que los frustrados pudieran desahogarse a gusto comentando el trabajo de los ganadores. Pero, pero estos son simples divulgaciones. La verdad es que España y su cine están integrados en Europa. Y que Europa, quién nos lo iba a decir, es la abanderada de América. Si por allá afuera se estilan actos como este para celebrar las entregas de premios, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? De aquí saldremos esta noche, poco más o menos, el 0,8% de los asistentes con premio. Y el 99,2% sin premio. Pero, procuramos estar todos contentos y orgullosos, porque al fin y al cabo, los premiados son compañeros nuestros, y algunos incluso nos caen bien. Contentos unos, porque los premios ayudan, y estimulan, y dan prestigio, y alegra a los amigos. Y contentos otros, porque como todos sabemos, en España los premios no sirven para nada. No olviden, los triunfadores, que los premios se los deben a sus propios méritos. Ni olviden, los demás, que si no han obtenido premio, ha sido por culpa de este año, que es bisiesto. Que sea esta la noche de la alegría para los premiados, y la noche de la esperanza para los que queden por premiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!